¿Ya puedo empezar? ¡Grabando! 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 Y sé que es que yo quiero más Por ese sentido no olvides hasta el resto de amor Y mi maleta es y ayer Todo el cuerpo de mi alma Todo lo hacía sin ti Yo solo escondo el tiempo faltar Yo solo escondo el tiempo faltar Oh, oh, oh